Música Hablando de fiestas, ¿qué más fiestas tenéis aquí programadas en el BNB? Ahora mismo tenemos para el verano, todos los viernes de julio y agosto, tenemos un bingo de dos líneas de tres cubas libres, y un bingo de un jamón, el jamón anticrisis. Le hemos puesto jamón anticrisis, ya que estamos en crisis. Para jugar al bingo, cada vez que venga, se pide una consumición, le doy el cartón para bingo, ¿no? Exacto, por cada copa repartimos un cartón, y ya con ese cartón juegan a dos líneas. Cada línea lleva una línea, son tres cubas libres, el canto de otra línea son otras tres cubas libres, y el bingo completo, que le toca el bingo, es el jamón anticrisis, que lo hemos bautizado como jamón anticrisis. No sé yo por qué será, ¿eh? Es jamón gran reserva, pero lo hemos bautizado como jamón anticrisis. Pues eso, ¿qué supongo? Que lo ponéis en la pantalla los números, y la gente lo va viendo desde ahí, hasta que griten línea. Exacto, lo vamos poniendo en la pantalla, y van saliendo los números según por bola, y se van dando, se va parando, para llevarlo más a menos. También hay que aguantar un poquito la gente. Bueno, entonces lo viene el bingo, ¿y los sábados qué tenemos? Y los sábados, pues hoy tenemos fiesta de Catizá, con azafato y azafata, y de aquí en adelante, para julio y agosto, tenemos todos los sábados, fiesta de Barceló, fiesta cada día, vamos a hacer una. No te sé despechas, porque algunos van con azafata, otros van sin azafata, pero vamos, llevamos fiesta de Barceló, fiesta de Valentine, fiesta de Cacique, fiesta de Jack Daniel, de todo lo que te puedas imaginar, por lo menos que atraigamos un poquito a la gente. Porque seguro que cuando viene la gente es en feria, ¿verdad? Hombre, el veranito suele ser movido, debido a que aquí tiene el parque, tiene un buen ambiente, el veranito es más, además a la gente le gusta más el veranito, para salir con la terraza y eso, le gusta más, para los fríos, para todo, es mejor. ¿Y para ferias qué tenéis? ¿Tenéis ya pensado algo? ¿Estamos maquinando ya algo? En feria hay muchísimas sorpresas. Todavía está ahí en el aire, tenemos el pre-feria, que habrá también sorpresitas, y luego pues en feria, pues, contaremos también con un grupo así, como el año pasado, tipo flamenquito, que llama mucho a la gente, y bueno, y fiestas, y más fiestas, y eso es lo que conlleva un bar, fiestas. Estaremos aquí pendientes de esas sorpresas que tenéis preparadas. Bueno, Natalia, aquí es un bar de noche, ¿cómo se vive aquí la noche en el duende? Bueno, un estrés. Detrás de la barra es un estrés, pero me lo paso súper bien. Vamos, se vive. Poniendo copas, ambientando a la gente, y yo que soy joven, pues imagínate. A mí me falta lo justo para subirme lo harto a la barra y bailar con ellos. Porque la gente, seguro que vienen también tus amigos, aquí te animas, también toda la gente que viene se hace amiga tuya, ¿verdad? Bueno, he de decir que también tenemos los sábados de julio y agosto, también vamos a poner como concurso en tipo karaoke y eso, que también ha traído. Empezó todo una anécdota de mi amigo, de cuando cerrábamos y ya quedábamos cuatro, pues nos poníamos aquí, digamos, a ser tontos. Nos poníamos aquí a cantar karaoke. Pues esto empezó así, y es verdad que hay gente joven que viene y nos pide el karaoke, gente joven y mayor. Porque tenemos un ambiente que no tiene por qué ser tipo joven, que viene toda clase de gente. Y la verdad que llama la atención eso del karaoke, vamos a ver si lo entramos en el mundillo del karaoke, a ver si la gente se anima. Bueno, Natalia, vamos a hablar ahora de cóctel y de copas. ¿Qué tipo de cóctel hacéis aquí? Bueno, aquí cóctel, nuestra especialidad, el mojito. El mojito, que la gente se piensa que solo hay mojito en feria. Por favor, que hay mojito todo el año. Todo el año podemos venir aquí y pedir un mojito. Un mojito, lo tenemos de sabores, el tipo normal, clásico, y lo tenemos de sabores de melón, de naranja, de manzana, de fresa, bueno, de maracuyá, de mango. O sea, que si ya le viene alguno y os lo pide, se lo hacéis en el momento. Exacto. Bueno, pues estamos con los animadores de la fiesta de hoy, aquí en el Bar Duende. Vamos a hablar con ellos para ver cómo organizan la fiesta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién estamos? ¿Con quién ando? Con Alfonso. Raquel. Bueno, venimos representando a Catizar, ¿verdad? Catizar. A Winner. ¿Cómo organizamos las fiestas? ¿Cómo son? Pues las fiestas primero, pues solemos venir a los locales entre 20 minutos y 30 minutos antes. Preparamos, ponemos los carteles, explicamos a los camarones en qué van a conseguir las fiestas, qué regalos se van a dar y ya empezamos, ya nos cambiamos y ya empezamos pues a preguntar a la gente si ahora vive whisky, que si se toma un Catizar pueden conseguir un regalo. Todo muy facilito, todo muy facilito y ahora con la gente pues está pensando, la verdad que en verano la gente está bien. ¿Qué tipo de regalitos damos en esta fiesta? Mira, te voy a explicar, este tipo de fiesta consiste en que tenemos dos regalos. Uno es un mechero tipo o una entrada de cine gratis. ¿Cómo se puede conseguir una cosa u otra? Pues mediante con esto. Tenemos dos bolas, entonces dependiendo del color que las saques o es un mechero tipo o es una entrada de cine. ¿Cuál es cada cual? Si saca el amarillo es el mechero, si saca la negra es la entrada de cine. ¿Cómo me convencáis para que yo me tome un Catizar? Pues yo primero te preguntaría, ¿bebes whisky? Y si no bebes whisky te diría, pues debería tomarte hoy un whisky. ¿Y por qué? Porque encima que te tomas el Catizar que tiene un sabor muy agradable, te puedes llevar un regalo y unos buenos regalos, te puedes llevar o un mechero o una entrada de cine. ¿Y convencáis a mucha gente así? Por supuesto. ¿Y cómo va vuestro escavaje? ¿Venís aquí a, por ejemplo, Villa del Río y vais por distintos locales? Hay diferentes tipos de fiestas. Por ejemplo, este tipo de fiestas se llama fiesta comando. Estamos cuatro horas y tenemos que ir a tres locales diferentes. Estamos una hora y algo en cada local. Vamos cambiando. Así pasa también más o menos. Para no estar aquí cuatro horas en un sitio, vaya que no haya gente. Entonces nos vamos moviendo. Y eso más o menos y la verdad que está funcionando muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver si pillamos ahora al jefe que nos cuente también un poquito. Muy bien. A ver si es verdad. Bueno, Javi, ¿qué estás preparando ahora? Un casique cola. No le podemos dejar afuera su limón. El limón es súper importante. Es el ingrediente que le da el toque perfecto. El toque especial. Y vamos a comenzar ahí mismo con el bingo. A sortear el jamón. A ver... Ah, tenemos ahí el jamón anticrisis, ¿no? Bueno, Javi, ¿aquí qué tipo de bebida sirve? Aquí de bebida lo tenemos todo. En Bifite, bueno, en Ginebra tenemos una variedad grande. De Ginebra, desde la más cara hasta la más barata. Luego de ron. Hay también mucha variedad de ron. De whisky, de todo. La bebida que pide la gente, casi todas las normales están. Bueno, y ahora el tema de los chupitos. Cuando vienen aquí a ver un chupito, ¿quién se encarga? ¿Eso lo haces tú? Casi siempre me llaman a mí, Javi, 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 porque le hago una variedad. Le hago muy dulce y siempre, bueno, le gusta. Porque repite. Y todos los fines de semana, las niñas, sobre todo las niñas, le gustan los chupitos. ¿Tienes alguna carta o eso ya le echas a tu imaginación? No, de imaginación. Según lo que me digan, más dulce, más fuerte, más flojo, así lo hago. Bueno, Javi, ¿cuánto tiempo llevas dedicado a este negocio? Pues aquí llevo seis años largos. Y de momento hasta ahora bien. La gente cada vez son más clientela las que tenemos y les gusta cómo trabajamos y cómo nos servimos. Cuando iniciaste aquí en el Duende, ¿era la primera vez que te metías en este mundo o ya venías de antes? No, era la primera vez. Yo nunca antes había hecho nada de esto. Y empecé, y empecemos bien. Y hasta hoy, aquí estamos. Supongo que con el paso del tiempo todo se ha vuelto más fácil de hacerlo. Sí, mucho mejor. Y con la clientela, y los conoces a todos más, y ya sabes lo que quieren antes de pedir. Bueno, ¿y tu día a día aquí en el Duende cómo es? El día a día hoy en día se está convirtiendo, pues es más tranquilito, no es como antes, pero el día a día para mí es como el poder hacer algo. No estar en la cama durmiendo, sino una ilusión para tirar para adelante. Y así por lo menos, pues, tengo algo que hacer y lo tengo de trabajo y de hobby. ¿Abrimos todos los días o hay algún día que descansamos? Libramos los lunes. Los lunes descansamos y los demás días a partir de las 6 de la tarde hasta 12, 1 de la noche, 2. ¿Y los fines de semana es cuando se pone mejor la gente que en la terrazita, no? Es cuando viene mucha más gente, el fin de semana. La terraza se nos pone de maravilla. Tiene un sitio que a la gente le gusta, donde tiene mucho tránsito. Tenemos aquí enfrente el parque, el pabellón. Es un sitio que pasa mucha gente por aquí. Sí, y le gusta. Estás sentado y ves cómo hay pasos, hay tránsito, pues le gusta. Bueno, también hay que decir que en invierno tenéis la carpa con la calefacción. Bueno... Ponemos nuestra estufa, cerramos el cierre y la gente está cómoda, no hace frío. Pero en verano a disfrutar del veranito. En el veranito ya, ahí no podemos hacer nada contra el calor, pero unos ventiladores, tenemos pensado de poner unos ventiladores en la calle. Porque también cuando hay fútbol también se pone pantalla afuera para disfrutar, ¿verdad? Sí, también ponemos una pantallita en la calle, a la gente le gusta estar sentada en la terraza viendo los partidos. Bueno, Javi, también hay que decir que tenemos zona recreativa, tenemos aquí el fútbolín, la diana. Lo gusta también mucho la gente, ¿verdad? Sí, le gusta la diana y el fútbolín siempre le ha gustado mucho. Y karaoke, últimamente también hacemos karaoke y a la gente le gusta eso de cantar y tener un micro y poner las canciones. Ya mismo le paso yo este micro que se pongan ahí a cantar. Bueno, pues te dejamos con tu tarea y ahora seguimos. Estupendo. Bueno, vamos a conocer a estas dos simpáticas muchachas. ¿Por qué os gusta venir aquí a Arduende? Pues mira, porque el muchacho es muy simpático, porque hace mucho fresquito y porque otro sitio no hay. Y venimos aquí a jugar al mingo que tenemos aquí. Venimos aquí a jugar al mingo y me parece a mí que me va a tocar y todo. Tenemos aquí los cartones preparados. Sí, y ¿sabes qué? Que lo de Katy Sala, lo que ha dicho, encima me ha tocado la entrada para el cine y un mechero. Mira, entonces... No nos podemos quejar, ¿no? No nos puedo quejar. ¿Qué más quieres? ¿Dónde voy ahí que me des más que...? Me he bebido una copa y encima el bingo me va a tocar a las dos entradas para el cine. Voy a mi casa tan contenta. Y ya, como nos toque el jamón... Y como me toque el jamón ya... Es una cosa que para tener un bar, estar detrás de una barra tiene que ser agradable. ¿Qué os parece el ambiente de feria increíble, verdad? Hombre, además que debe ser una cosa que el muchacho lo adapta a cuando es la feria, pone aquí su tablao y todo muy bien para la feria, verdad. Aquí bailamos flamenquitos... Aquí lo bailamos todo... Lo ponemos de música... Lo ponen adecuado para ese, es verdad. Es un buen loco. Bueno, para Natalia nos va a hacer una demostración de cómo se hace el famoso mojito del duende. ¿Qué ingredientes se le echan? Pues en primer lugar le hemos puesto hielo picado y azúcar moreno. Azúcar moreno importantísimo, ¿eh? Le vamos a poner una hojita de hierbabuena. Que se le hacía el toque, ¿verdad? Exacto. Y unos trocitos de lima, ¿vale? Ahora, ¿qué más se le echan? O sea, el famoso concentrado mojito, que no voy a desvelar lo que lleva, no lo puedo desvelar. Ingredientes secretos. Ahí está. Pero vamos, esto es lo que prácticamente le da el sabor a nuestros mojitos. Eso. Un chupito de eso, hay que echarle. Y ahora le echamos, pues, un chupito. Yo siempre me gusta el chupito y el chorreón. Siempre me gusta el chupito y el chorreón. Se puede hacer con ron negro, ron blanco, tipo de ron, el que tú... ¿Y por qué has elegido este, por ejemplo? Es el que más me gusta a mí. Yo soy de Barceló y ahora me he cambiado el ritual. Me gusta a mí, no sé por qué. Y ahora te lo voy a hacer de melón, el sabor a melón. ¿Eso es lo que le da el sabor ya? Esto es el que le da el sabor a melón. Aquí el mojito no te va a dar el sabor a mojitos, mojitos de la lima y la hierbabuena. Te va a dar el sabor a melón. Habíamos dicho que tenemos de melón. ¿De qué más sabores tenemos? De melón, de fresa, de naranja, de manzana, de maracuyá, de mango. Bueno, sabores infinitos. Para todos los gustos. Sabores hay que es un lío hacerte con todos los sabores. Y ahora le echamos o bien agua con gas, o bien casera blanca, o bien sabena. Me gusta con casera blanca. No sé por qué. Yo lo estoy haciendo como a mí me gusta. Al estilo de Natalia. Ahora me dirás tú cómo está. Y ahora viene lo que yo le llamo la batidora. La batidora que es para moverlo. Le damos un meneito. Coge bien todo el sabor de todos los ingredientes que lleva. Bueno, no tengo pajita de estas que llevan los sombreritos y todas esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, estas también son buenas para beber. ¿Y ahí está el mojito? Pues lo probaremos, a ver. Buenísimo. De verdad, ¿eh? Buenísimo. Me da un toque a melón. Está buenísimo. Bueno, vamos a hablar aquí con este grupo de amigos. Vamos a hablar con Seba. ¿Por qué os gusta venir aquí a Arduende? Porque yo que sé, es un bar de ambiente de Vía del Río. Hace muy buen ambiente, muy buenas temperaturas, bebemos buenas copas. ¿Se puede disfrutar aquí en la terracita del veranito? Claro. ¿Están diciendo que nos ponemos un aperitivo muy bueno? Ya nos han hablado del revuelto de frutos secos. Claro. La gominola. La gominola. Bueno, vemos que estáis preparados para el bingo de esta noche. ¿Sabéis los premios que son? La verdad que no. Estamos pendientes a ver que no sabemos lo que nos va a dar. Algunos han pillado ya por otro lado Sipo, entradas de cine y demás. ¿Qué habrán hecho? Hoy hay fiesta de gatizar, hay pillado regalitos. Ahora mismo es solo el único que ha pillado. La entrada de cine. También tiene seba que algún. El ha pillado. El ha pillado. Ya mismo empieza el bingo, a ver si os toca el jamón que tienen preparado. Jamón es, jamón es. Un jamón es. ¿Venir aquí a Arduende? Pues porque se está en un ambiente acogedor con los amigos, se ha entrado al fresco, es un sitio inigualable en el río. Es un sitio confortable. Tenemos aquí la terracita perfecta para disfrutar de una reunión de amigos como estáis aquí ahora en este momento. Vamos a jugar también al bingo. Esperamos que toque, ¿no? Falta hace porque estamos con la mala suerte a tope y falta hace que no sonríe a la suerte hoy. ¿Cuántos cartones tenéis? Pues entre un par de ellos 15, no sé cuántos concretamente. Dos, dos en concreto, dos en concreto. Que si no tenéis suerte... Hombre, yo espero que me toque a mí o a Juanjo que tiene cuatro, a mis compañeros. Bueno, otra pregunta. ¿Habéis probado los mojitos que hacen aquí en el duende? Sí, en feria. Bueno, pues deciros que los mojitos no solo los preparan en feria, que también es durante todo el año, ¿eh? Inverno, verano... No, no, la verdad que sí, en verano lo he probado y... Bien, lo que pasa es que ahora somos más de costales veraniegos, brugal y demás. Innovando. Bueno, para seguir disfrutando, que tengáis suerte con el bingo. Gracias. Bueno, Javi, decirte que me encanta el ambiente que se crea aquí en el duende, y yo tenía una duda, era la decoración. ¿Quién se ha encargado esta vez de la decoración del bingo? La decoración me la ha hecho, como siempre, Tarín, Javi Tarín y Tocayo, porque es una persona que le encanta esto y le dedica mucho tiempo y entonces hace obras de arte. Lo de dentro, lo de fuera, todos los dibujos, los de la calle, me lo ha hecho él. Hemos visto que habéis cambiado de decoración muchas veces y he de decir que esta me encanta. Hemos cambiado porque hay que cambiar, y se te mueve o caduca. Y el caso es que es un poco lo llamativo y a la gente también le llama la atención. Bueno, pues nada, Javi, muchas gracias por habernos dejado venir aquí. Y nada, ya está, para la feria estaremos ahí también. Y nada, que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y podéis venir todas las veces que queráis. Aquí tengo otra casa y bueno, ya no me he conocido un poco.